¡Hola que tal! ¡Nosotros somos! ¡El incontenible Castilleros! Te invitamos a este 7 de julio a Semcuara y dar vamos con todos los éxitos de la incontenible bandas de Ieros La botellita de notificación, peligrosas de 7 días, seguidamente se pide, y lo no, un amo, renunciación ¡Ai le vamos! ¡Sulga! ¡El incontenible Castilleros!